En la UPV seguimos imaginando y creando juntos soluciones a los problemas de la condición humana del planeta. Hoy me acompaña Lina Hoyos Palacio, que tiene para nosotros una muy buena noticia. Lina, cuéntanos. Muchas gracias padre. La buena noticia es que como universidad hemos desarrollado un sensor vestible que lo podemos utilizar para evaluar las enfermedades cardiovasculares, las cuales son tan importantes porque no solamente estamos evaluando el corazón, sino también la funcionalidad de la sangre y de cómo se comporta en el cerebro y en el resto del cuerpo. Lo bonito es que cuando las personas tienen que ser monitoreadas a nivel cardiovascular, les mandan exámenes que pueden durar 24 horas, 3 días, 7 días, hasta 21 días. Y les colocan unos dispositivos muy robustos, incluyendo pegamento en los electrodos y les dicen vayasen para la casa, sean felices, estén tranquilos. Y que vamos a mirar cómo se comporta usted frente a las emociones y frente a la vida. Pero como estamos tan llenos de equipos y nos sentimos robustos y pesados, no hacemos nada, nos vamos a dormir y normalmente el examen salió mal. Nosotros aportando a la vida para que realmente no vaya a ocurrir este tipo de efectos adversos que están ocurriendo actualmente, hemos desarrollado esto de manera cómoda. Puede ser una banda, puede ser una camiseta, como lo decimos, puede ser un chaleco, todo de forma interna y con un monitoreo que puede durar hasta 30 días y sin cableado, porque lo hacemos no solamente con micro y nano cables, sino que también con una tarjeta electrónica que es pequeña y que se puede retirar y cuya prenda se puede incluso lavar. Nuestros profes humanistas y científicos siguen buscando soluciones a la primera causa de muerte en el mundo asociados al corazón. Esta buena noticia la celebramos con toda la humanidad.